Queremos ponernos al tanto de cómo está la situación en nuestro hermano Perú y para ello hemos contactado a una compañera militante, luchadora por los derechos humanos desde siempre, ha tenido importantes cargos en los gobiernos de Perú, en temas vinculados a la defensa de los derechos de la mujer. Bueno, más allá de los escándalos y dimes y diretes que caracterizan a este gobierno, parece, ¿no? ¿Cómo está la situación del gobierno aupado por el golpe militar contra Castillo? ¿Cómo se encuentra este gobierno ahora? Bueno, estamos en una situación de crisis que yo la denomino de crisis constituyente. Nosotros no hemos tenido un golpe militar, lo que tenemos es un gobierno usurpador, corrupto, impune, que responde ahora no a las fuerzas políticas que ganamos las elecciones con 8.800.000 votos el 21, sino que responde a los que perdieron las elecciones. Por eso es que hablamos de gobierno traidor, de gobierno usurpador, y de gobierno que gobierna, digamos, de espaldas a lo que fue el triunfo electoral del año 21, ¿no? Indudablemente que se sostiene en el Congreso de la República, se sostiene, por supuesto, que en las fuerzas armadas, militares, civiles, polites, marinas, por primera vez tenemos un núcleo importante de las fuerzas armadas dentro del Congreso, cosa que no habíamos tenido nunca antes, y por supuesto en los poderes fácticos, económicos y mediáticos, ¿no? Este es un poco lo que caracterizaría el gobierno de Dina Boluarte, que como nosotras las mujeres decimos, no es la primera mujer que gobierna el Perú, sino es la primera dictadora que gobierna el Perú. Estamos hablando con la compañera García Naranjo, de Perú, y la pregunta va a que en los primeros meses de la usurpación hubo un nivel de resistencia popular muy alto que entusiasmó a todos nosotros en América, pero parecería que ese nivel de resistencia fue finalmente contenido por la represión. ¿Cómo está esa dinámica puntualmente de la respuesta popular? ¿Se mantiene? ¿Se está organizando? La caracterización que nosotros hacemos fue que en el Perú, después del 7 de diciembre del año 22, se produjo un estallido social que tuvo una duración de un promedio de 100 días, que se sostuvo en el tiempo, efectivamente, en la medida que nos arrebataban el triunfo popular que se había tenido. Si bien es cierto, el triunfo del profesor Pedro Castillo Terrones no fue un triunfo programático, fue un triunfo identitario, de un hombre del mundo popular, del mundo rural, del mundo del magisterio, del mundo de las regiones más pobres y olvidadas, y por supuesto que la población sintió que se nos había arrebatado el triunfo, pese a que efectivamente en la gestión de Pedro Castillo, que duró 16 meses, no se produjeron grandes cambios, digamos. Sin embargo, el cambio significativo que uno podría decir es un sujeto social histórico emancipador, lo que ganó, que es un sujeto emancipador que ha venido dando sistemáticamente triunfos para enfrentar la dictadura del fujimorismo, tanto en el 2001, como en el 2011, como en el 2021. Podríamos medir que en esas 33 décadas, más de 30 años, de gobierno autoritario de Fujimori, en donde se constitucionalizó el neoliberalismo, efectivamente había un nivel de resistencia popular que se expresó de manera muy significativa entre el 2000 y el 2001, con lo que en el Perú se conoce la marcha de los cuatro suyos, que es la que manda la dictadura a la cárcel, y efectivamente se expresa ahora con un sujeto histórico emancipador, como lo llamo yo, que sigue resistiendo, que se sigue enfrentando. Me pregunta, sin embargo, cómo está eso hoy día. Eso está con un nivel de diferentes miradas y de diferentes perspectivas. Primero, la mirada de ese momento, ese momento no se ha sostenido aún en el tiempo de manera centralizada, se ha sostenido de manera dispersa, asentada en un total de 21 regiones, de 76 provincias, y que ha dado sistemáticamente respuestas no articuladas, no centralizadas, no un golpe solo, digamos, de respuesta, como fue la de estallido social. Eso como la primera consecuencia, digamos, de que el Perú tiene en ese momento 50 personas asesinadas, en lo que fueron las masacres de ese estallido social, que fueron las masacres de Apurímac, de Ayacucho, de Puno, en Culiacca particularmente, en Cusco, y en menor medida en otras regiones, ¿no? Hay además, de ellos, 70 son asesinados, según todos los informes de todos los organismos de derechos humanos, los muertos son 70 en total, los heridos y víctimas colaterales de ese estallido social son 1.500, y hoy día hay personas efectivamente detenidas, hospitalizadas, y con secuelas en muchos casos irreversibles, ¿no? Y en las perspectivas, efectivamente, el movimiento no ha dejado de responder con las limitaciones, porque nosotros, se declaró estado de excepción, estado de sitio, estado de emergencia, salida de las fuerzas armadas y policiales a las calles, endurecimiento de la política de criminalización de la protesta, la gente no podía salir de sus regiones, había inamovilidad, las plazas centrales peruanas, en donde se acostumbran, acostumbramos, a hacer las manifestaciones, llámese plaza principal, mayor, plaza San Martín, la plaza Belén, el parque, digamos, Kennedy, que ya es un sitio del centro de Miraflores, ni siquiera el centro de Lima, tienen prohibición de su uso, y las personas son detenidas, y por lo tanto, hay una restricción gigantesca de los espacios públicos, en donde colaboran, no solamente, el gobierno, el ejecutivo, las fuerzas armadas y policiales, sino algunos alcaldes, que han ganado, con lo que nosotros llamamos, pues, un espacio de una renovación conservadora, en realidad, acá hay una renovación popular, que nosotros le decimos, una renovación feudal, que nos lleva para atrás, encabezada por el alcalde de Lima, que tiene el control sobre las plazas públicas, entonces, las muertes, las masacres, la criminalización de la protesta social, dificultan, digamos, una respuesta mayor, sin embargo, ese fin, bueno, todo ese mes, digamos, hemos tenido la Asamblea Nacional de los Pueblos, que es un espacio que se ha retomado, que ya existía desde décadas atrás, pero que se ha vuelto a revivir, que, digamos, representa al conjunto de estos sectores movilizados, ¿no? Tenemos el Comando Nacional Unitorio de Lucha, en donde están los pueblos del sur, los denominados en el sur autoconvocados, que no es lo clásico de las centrales, sindicales, las centrales campesinas, las centrales magisteriales, las centrales sindicales de agua, luz, servicios, ¿no? Sino más bien de poblaciones originarias, pueblos andinos, campesinos, comunidades, que se sienten mejor identificados en el Comando Nacional Unitario de Lucha. Y otros sectores que incluyen ya sectores también de la ciudadanía, es la Plataforma por la Democracia, que se siona de manera permanente, y que ha convocado a diferentes movilizaciones. El 16 de septiembre, el 2 de diciembre, el 15 de diciembre, el 6 de marzo, y otras movilizaciones de reivindicaciones directas. El Perú es un país que carece de agua y saneamiento. 8 millones de personas en el Perú no tienen ni agua ni saneamiento, y entonces la marcha, en la lucha por el agua, desde todas las poblaciones, es gigantesca. Entonces, tenemos un pueblo altamente movilizado. Sin embargo, no tenemos aún un nivel de concentración que pueda dar la respuesta que se dio frente al golpe de Merino, que fue pues un mandatario que duró 6 días. Es importante decir, para tu auditorio, para tus televidentes, que en el Perú en 7 años tenemos un total de 6 gobiernos. Es decir, en un mandato de 5 años que dura la regularidad de un gobierno, este es el nivel de respuesta popular, de movilización, y de crisis destituyente, como yo defino la crisis que vive el Perú, que es una crisis de coyuntura, es una crisis de régimen, y es una crisis de modelo de dominación. Un poco hablando de esa crisis destituyente que tiene tres grandes niveles, ¿no? No solo es una crisis de coyuntura, es una crisis más estructural y más de largo plazo, ¿no? Estamos en Libre les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Presión Política, hablando sobre Perú. Uno de los casos más dolorosos de avance, del modelo de dominación que para nosotros tiene un sentido de reorganización del dominio colonial, ¿no? Me parece a mí que detrás de muchas de las máscaras que se arman, usted sabe que ahora tenemos una especie de marioneta neopascista en la Argentina que le encanta pasearse por el mundo para ir insultando la democracia y todo eso, pero detrás de toda esa pantomina en realidad hay un plan de apropiación de las riquezas nacionales, ¿no? De nuestro petróleo, nuestra energía, nuestra agua, nuestras costas. Escuchándola, me surge una idea... Es indudable que nosotros... Sí. ¿Cómo? No te comentaba justamente dando continuidad a tu reflexión, ¿no? Sí. Que nosotros tenemos un modelo expoliador, y un modelo extractivista que se inicia con la colonia hace más de 500 años. No era el modelo que habían desarrollado ni los pueblos originarios, ni los pueblos pre-Inca, menos aún los pueblos Inca, que logran una articulación mayor, digamos, ¿no? Ese modelo extractivista, a partir de la riqueza que el Perú tiene en materia de oro, plata y cobre, indudablemente es un modelo, para empezar, que no genera puestos de trabajo, genera 200.000 puestos de trabajo, lo cual efectivamente ha cambiado el patrón de desarrollo peruano, que era un patrón agrario, ¿no es cierto? Y que en esos momentos podría ser agrario, pesquero, turístico, de comercio, de gastronomía, y sin embargo, en la medida que nuestras riquezas siguen siendo inagotables, el modelo extractivista, expoliador, que afecta el medio ambiente, es el modelo, pues, que se mantiene. Ya se vino al Perú, pues, por el guano, y por eso fueron nuestras guerras, ahora se vendrá por el litio y por el agua del Amazonas. Una pregunta que me surge escuchándote, Mocha, es que hoy habría en Perú, por lo que entiendo, un nivel de representación parlamentaria que va por un lado, que poco respeta a los derechos del pueblo, un parlamento largamente repudiado, denunciado, creo que es como el abanderado de la corrupción en nuestra región, lo que no es poco, pero después veo que usted dibuja un sistema de organización y representación popular bastante genuino que todavía no alcanza a a transformarse en un en un pobre popular verdadero, pero que tiene un nivel de organización realmente impactante, visto desde acá, desde el sur, ¿no? Por supuesto que sí, digamos, por eso que hablo de un sujeto histórico emancipador que tiene un origen milenario en ese país y que por supuesto despierta para enfrentar una situación tan crítica de un modelo neoliberal que ya se implementa más de 30 años y que para las clases dominantes, porque José Carlos Mariate y nuestro gran pensador y nuestro gran historiador Jorge Basadre nos dicen pues que el Perú nunca ha tenido clase dirigente, lo que tiene es clase dominante, esa clase dominante indudablemente lleva un modelo neoliberal que tiene digamos dentro de la república todavía una herencia colonial gigantesca, ¿no? En su modo de dominación, en su modo de control de la nación y esta situación digamos esta es una situación vigente que que genera digamos sus expresiones más claras de fracaso son el Perú tiene 300.000 muertos por COVID la cifra récord primera en el mundo en proporción a su población no en términos absolutos si en términos relativos proporcionales a su población hoy día tenemos nosotros 200.000 contagiados de dengue de los cuales tenemos una muerte récord también de 200 personas perdón esa situación nos evidencia el fracaso del sistema de salud de agua de saneamiento por hablar de los servicios básicos la brecha de infraestructura pues es enorme hay colegios que no se han podido ni siquiera instalar porque no tienen infraestructura y las clases ya empezaron en marzo y estoy hablando desde el mes de mayo tenemos nosotros una población que en términos de pobreza asciende casi a los 10 millones de pobres es decir la pobreza está superando el 30% de la población la extrema pobreza está en 5.7% los pobres de este año de Dina Boluarte son 600.000 los que se han incrementado y por supuesto que la tasa de anemia en el Perú promedio de 45% de los niños menores de edad pero en localidades como Puno Cusco Ayacucho Apurímac que son los que han tenido los levantamientos principales denominadas autoconvocadas llega a 70% en donde esa anemia para esa criatura yo soy maestra resulta pues irrecuperable ya en términos del ser humano y de las capacidades de estos niños que por supuesto crecerán con una desventaja gigantesca para cualquier futuro que podamos diseñar ¿no? entonces esta es la situación del Estado Nacional esta es la situación de un Estado republicano que es un Estado semicolonial no podemos hablar propiamente de la República Peruana por más digamos de que don José de San Martín la haya proclamado acá es más San Martín lo que quería era una monarquía es Bolívar quien quería una república y por supuesto también se dijo pues en ese momento de la república porque cumplió 200 años de república que en el Perú lo que hubo fue cambiar mocos por babas entonces igualmente nosotros demandamos una refundación de la república nosotros nos encontramos queriendo que este ciclo destituyente termine para levantar un nuevo ciclo que sea una salida democrática y constituyente a la crisis dada que es una crisis destituyente una crisis integral una crisis estructural y no una crisis de coyuntura que no se va a resolver tampoco con el cambio de figuritas en cualquier otro gobierno ya sea el adelanto de elecciones que nosotros estamos pidiendo estamos demandando que se vaya Edina Boluarte en las calles estamos demandando adelanto de elecciones estamos demandando que se vayan todos porque para referirme al congreso al que tú mencionabas el congreso tiene de día 6% de reconocimiento nacional es decir es repugnado por el 94% de la población y el ejecutivo esto es Edina Boluarte tiene 7% de reconocimiento lo que resulta de Ripley es que en nuestra república el gabinete del ejecutivo tiene que pedirle confianza al congreso al legislativo que por supuesto le ha otorgado el voto de confianza pero cuando digo es de Ripley es decir un congreso con el 6% de confianza se la da a un ejecutivo que tiene 7% de confianza y en fin lo que no tienen es la confianza nacional la situación jurídica del expresidente Cacti bueno la situación jurídica es una detención en cárcel por dos tipos de delitos uno por el delito de rebelión luego de haberse emitido un golpe según su abogado un golpe oral ¿no? que no tuvo consecuencias digamos y otro proceso que es un proceso por corrupción de un proceso que se ha iniciado pero que no tiene pena y que no tiene sanción ¿no? la detención está vinculada a que en la medida que él fue detenido rumbo a la embajada de México en tanto AMLO había ofrecido asilo a toda su familia ese estimado de peligro de fuga hizo indudablemente que él quedara detenido y que hubiese sido solamente la familia la esposa los dos hijos y una una familiar menor también se asilara en la embajada de México obtuviera salvoconducto y hoy día pues radica bajo la protección de AMLO Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México ¿no? muy bien hemos hablado con la compañera García Garanjo le agradecemos muchísimo esta descripción dolorosa pero indispensable del Perú que amamos y de San Martín y los que pensaron o intentaron o buscaron procesos de independencia seguimos luchando juntos seguramente claro que sí vamos a a convocar porque estamos muy atentos a estos procesos y hemos quedado bastante impactados entusiasmados con esta con este panorama desde abajo que por supuesto no es el que sale en los diarios ni en los medios egemónicos así que te agradecemos claro que sí muchísimo yo te agradezco te agradezco tu solidaridad permíteme solamente decir que en el Perú pues hay dos cursos de salida una salida autoritaria que es la que viene implementándose con Dina Boluarte a la cabeza y una salida democrática y constituyente a la crisis para decir y afirmar que el Perú es problema pero el Perú también es una posibilidad así es así lo vemos grande abrazo y que estés muy bien a ti un abrazo especial un abrazo cariñoso a toda tu audiencia y agradecidísima por este gran espacio entre ustedes y agradecidísima la crisis las